Música Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a poner una fotografía en pantalla, señor director, que se ha hecho famoso por este día, por esta semana, Eddie Gabriel Domínguez Milorio, un joven que trabajaba en diferentes, vamos a decir como dice la policía, un sujeto, cuando cometen actos de esta naturaleza, acusado de agresión sexual en perjuicio inicialmente, según el Ministerio Público, de dos jóvenes. Hay un audio de él que circula, donde él invita a una chica que vayan a una cabaña a hablar, solamente hablar, desnudos en un jacuzzi, pero sobre todo ponía anuncios de empleos y cuando las muchachas llegaban, en uno de los casos le encerró y la obligó, la amenazó, amenazó su integridad física, le dijo que eligiera quién iba a salir vivo de ahí, si ella o él, eso dice el Ministerio Público, las medidas de coerción que está solicitando, que es prisión preventiva. El medio donde él trabajaba se ha desvinculado, JMTV, allá en Sosuba, en Puerto Plata, él trabajaba, había estado en varios medios de comunicación, Gabriel Domínguez, que es la persona que está siendo señalada. Yo quiero decir, siempre este tipo de casos nos da mucha pena, mucha tristeza, sobre todo por las víctimas, hay que saludar la valentía de la chica que dio el primer paso, otra nos han dado y al parecer hay más. Y agradezco la posibilidad que tenemos hoy de tener una conversación en este sentido, porque este es un tema clave, es un tema importante, es un tema que definitivamente tiene relevancia en nuestro país. Feliz María Balbuena es un periodista, un comunicador que trabaja en la misma zona, yo le agradezco a él que haya estado dispuesto a conversar conmigo esta mañana, muy buenos días, Balbuena, ¿cómo estás? Buenos días, Edith, y a todo el público que sigue la cosa como es, es un privilegio, la verdad, poder colaborar contigo en todo el país, y la clase comunicacional en este sentido, como decía, es un tema que nos afecta a todos. Efectivamente. Elena Sosa, que has trabajado mucho en esta zona, lo primero que tengo que preguntarte, ¿conoces al imputado y les causó sorpresa? Esa es la primera pregunta. Sí, yo conozco perfectamente a Gabriel, Gabriel y yo tenemos una relación de amistad, y obviamente de relación laboral, de alrededor de unos 15 años, precisamente. Mi hijo, David, es el control master del canal, que es JMTV, las siglas se pronuncian en inglés, JMTV, así le conoce todo el mundo aquí en Sosua, JMTV Televisión Canal 12, y precisamente mi hijo entra al canal hace menos de un mes, él había trabajado antes en JMTV, y cuando hubo el cambio de administración, mi hijo salió, pues ahora ellos requirieron su servicio, y Gabriel me contacta a mí con respecto a mi hijo, y yo le digo, sí, mi hijo ahora mismo está desempleado, pues hablo con mi hijo, y entra a trabajar ahí. Menciono eso para que vea la relación que he tenido toda la vida con Gabriel. ¿Él era el director? ¿Qué hacían en el canal? Gabriel era el director, porque de Gabriel hay que decir que probablemente Gabriel es uno de los comunicadores más talentosos de aquí, de la zona. Un tipo con un gran conocimiento técnico, buen dominio de la palabra, muy incisivo en sus comentarios, y él había trabajado anteriormente en JMTV, en la misma función, había salido por algunas situaciones del pasado, pues el canal cambia de propietarios, y después de otro tiempo que estaba una persona dirigiendo, pues Gabriel entra recientemente, él no tenía quizás un mes y medio, dos meses, prácticamente al mismo tiempo cuando mi hijo entra ahí a trabajar, así que él estaba como director del medio. Pero una cosa, yo tengo entendido, porque estuve conversando con algunas personas, que él, había noticias de que él era acosador sexual, y que por lo menos su salida del canal anteriormente estuvo vinculada a una denuncia de este tipo, ¿es verdad eso? Sí, sí, yo creo que, mira, nosotros decíamos esta mañana, Edith, déjame hacer este preámbulo en esa parte. Ok. Para nosotros todo es una noticia lamentable, porque Gabriel es nuestro amigo, es un colega, es un compañero de la clase comunicacional de aquí de Sosua, pero toda la verdad ha salido a la luz, o parte de la verdad, de las cosas que Gabriel hacía desde el año 2014-16. Personalmente yo tengo dos casos que son del municipio donde vivo, donde soy, del municipio de Villa Montellano, dos casos de dos jóvenes que me han contactado, me han contado su experiencia, me han dicho que ellas no quieren salir a la luz, pero sí, me lo han dicho. Y en aquella ocasión, ciertamente, Gabriel tuvo dificultades, hubo una denuncia, una especie de denuncia que nos prosperó, hubo denuncia, por ejemplo, en el año 2020, a través de las redes sociales, diferentes redes, y Gabriel salió del medio, y luego grabó un canal digital, un canal que nos tocó muy bien, entonces grabó un saludo, y tuvo que dejar el canal, y por un tiempo no le veíamos, pero, ahora mismo, yo no sé por qué hay una cantidad de mujeres, jóvenes, que han grabado video en TikTok, que han grabado video, y lo han aquí, todos los hablaban, otras que han escrito, y si me han escrito a mí y le han escrito a otras personas que también han abogado tú dices por ejemplo, vamos a ver el ministerio público está usando por dos casos ayer se presentó otro caso, son tres a ti te han contactado dos chicas que no han salido a la luz no, eso no han salido a la luz y creo que quedaran ahí porque en el caso de ellas dos no han querido a presentar ni nada pero que si están dándole apoyo a Katie que le han escrito que le han dicho ¿y en qué circunstancias se agredió sexualmente en el centro de trabajo? ¿cómo fue? ¿qué te dijeron? mira en el caso de una una no quiso darme detalles pero si me dijo, yo fui víctima de esa persona en el año tal y aquello otra no me dio detalles no sé de esa lo que incluya pero otra si me dijo que estando en la oficina que intentó atrapar a la Bersala que se sacó su parte varias cosas una situación una situación que para ti para ti sí sí no, te voy a hacer una pregunta tú trabajas ahí y trabajas en en la comunidad lo conoces por más de 15 años cuando salió la primera chica que lo dijo para los periodistas de la zona para los comunicadores para los compañeros de trabajo ¿fue una sorpresa? mira Edith tu programa se llama La Cosa Como Es y providencialmente coincidencialmente yo tengo un canal de YouTube que se llama Las Cosas Como Son yo tenía un programa que se llama Las Cosas Como Son estamos muy cerca mira Las Cosas Como Son es que no lo decíamos esta mañana en nuestro programa de televisión y lo decía anoche Fabio García que es probablemente el comunicador más acucioso de todos nosotros un tipo que hace un trabajo investigativo a quien tenemos que quitarle el sombrero en este caso delante de él Fabio decía mira una de las cosas que nosotros no podemos alegar porque a la parte comunicacional de aquí sobre todo de Sosuba se nos ha acusado de guardar silencio en torno al caso de Gabriel cuando todos sabíamos lo que Gabriel hacía y real y efectivamente no es una sorpresa no fue una sorpresa para nadie ahora lo sorprendente si es la magnitud de los casos la cantidad de casos y yo estoy diciendo esto no porque yo quiera acusar a Gabriel de nada sino porque lo que yo estoy diciendo son cosas que están todas en las redes hoy estamos hablando de una cantidad de mujeres de muchachas yo tengo una serie de audios que si te los envío de jóvenes que me autorizaron mire usted puede decirlo porque nosotros vamos a hasta ahora nosotros sabemos se perdió se perdió la señal ahí felix mario perdóname si me estás escuchando que señal tuya está como intermitente vamos a esperar un momentito un momentito nada más que se acomode porque es importante que se escuche lo que dice repítemelo ahora ojalá y esté bien en todo si te decía que si me para afirmarme que otra joven había formalizado su denuncia contra Gabriel es decir que hasta ahora que sepamos no son tres sino son dos que han formalizado denuncias ante las autoridades ante el ministerio público este último caso un nuevo detalle que me daba la abogada pues contiene elementos que todavía pueden ser mucho más que el caso que ha hecho esto vamos a hacer algo felix mario vamos a suspender la comunicación de esta forma vamos a cerrar el teléfono y van a marcarle de una vez por teléfono con la foto de Gabriel para que se escuche muy bien tenemos cuatro minutos hacemos eso y ganamos más tiempo vamos a interrumpir la comunicación porque estamos teniendo un problema y no estamos escuchando y hay una pregunta clave ¿cuántas chicas en Sosua en la zona de Puerto Plata están diciendo que fueron agredidas sexualmente por este comunicador? a las jóvenes no importa donde usted se encuentre no se quede callada busque ayuda siempre se puede encontrar yo voy a ir de nuevo con él me avisan cuando lo tengan vamos a ver esa fotografía de este comunicador que es un comunicador allá y que era un agresor sexual y él ha dicho algo importante este periodista que estamos hablando desde Sosua dice que para los periodistas de Sosua no fue una sorpresa saber que un compañero que Gabriel era un acosador sexual y que era un agresor sexual que se sabía y de hecho tuvo problemas en el canal previamente por esta situación hace algunos años y lo volvieron a contratar esta es la información que está dando me están diciendo por favor si lo tenemos en el teléfono para que conversemos con él rápidamente tenemos unos minutos que pueda concluir con el número de víctimas de este depredador que yo vi su canal él tiene un canal y tiene imágenes y tiene voy a ponerle en mis redes por un tema de derecho de autor pero que lo vean y él cuestionando a políticos y demás por cierto que de esa misma zona recibí informaciones sobre un político que también al parecer ha tenido alguna situación con menores de edad y el rumor es parecido al de Gabriel antes nadie da el paso para denunciar pero todo el mundo sabe estoy de nuevo contigo Balbuena cuéntanos te preguntábamos una pregunta clave es ¿cuántos casos tenemos hasta ahora que ustedes sepan y cuántos videos por las muchachas que han salido tú recoges que sean las víctimas de Gabriel? Decía que con denuncias formales hasta ahora hay dos casos que es en The Hague que es el caso que abre toda esta caja de Pandora y otro caso que ayer se formalizó la denuncia según me llamó y me informó una abogada esas son las que hay confirmadas con denuncia ahora denuncias formales ante las autoridades ahora denuncias de jóvenes y mujeres realmente es incuantificable lamentablemente esto es una que hay que decirlo es verdad o sea 12, 10 ¿cuántas? no pasan de 10 pasan de 10 pasan de 10 sí que yo haya podido cuantificar y yo podría decirte mira hay un caso que son 3 hay 2 de aquí de Montellano que me han hablado son 5 hay 2 que ya tienen denuncias formales son 7 y otras más que hablan de que llegaron a ir a casting en grupo en grupo en casting en grupo ahí él se expresaba también sí porque hay una nota de vos yo te la voy a yo te la voy a mandar donde una joven habla de nosotras tres y él nos pidió a nosotras tres o sea que son más de 10 las jóvenes que fueron agredidas sexualmente por este sujeto y lo que más suele es que al parecer era un rumor una de ellas la que se animó a dar la voz de alerta porque él abusó sexualmente él tenía pistolas al parecer porque dice que fue a punta de pistola una de ellas bueno el tema de la pistola se ha mencionado varias veces hay un hay un hay un hay un mensaje de facebook donde un muchacho en el 2020 hizo la denuncia de que él había agredido a su hermana y en esa y en esa publicación una joven y ahí está su nombre está el texto ella escribió que sí que él la había agredido y que la había forzado a hacer ciertas cosas con una pistola en la mano bueno lamentablemente no tenemos más tiempo Balbuena que eres un comunicador ahí en la zona me gustaría seguir conversando contigo para saber cómo va a avanzar ese proceso el ministerio público entonces tiene dos casos dice formalmente son o tres tres dos casos dos casos hasta ahora dos casos pero son más de 10 de las jóvenes que han sido agredidas sexualmente por este sujeto que al parecer se sabía se decía que era un agresor sexual y que podría ser condenado hasta 20 años de prisión según tengo entendido te agradezco muchísimo porque tengo que terminar pero después vamos a conversar un poco sobre esa cultura una última cosa 30 segundos mira nosotros decíamos esta mañana los colegas y yo que nos apena la situación de Gabriel sobre todo porque Gabriel llegó a enfermarse estamos hablando de una persona que cayó en una condición tan penosa a esos niveles y uno hace este ejercicio comunicacional porque nos compete y de verdad que no es con ánimo de ya dañar a una persona que está porque es nuestro amigo como quiera que sea pero esa es la realidad de los hechos lamentablemente bueno es que es por las víctimas aunque sea el hijo yo vi una madre que fue a entregar a la hija le dijo al policía mire es delincuente lamentablemente es así por mucho que se le aprecie pero ajá es por las víctimas de verdad Balbuena y sobre todo por todo lo que tenemos hijos y jóvenes y niñas en este país gracias a ti por estar esta mañana gracias a todos los que han estado en sintonía nos comunicamos contigo después para seguir hablando de este tema una pena mañana a las 11 de la mañana tenemos una nueva cita Música 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 Música